Auspicia este segmento, Silda Clauso Propiedades. Duplex, tres ambientes a estrenar, con Parque y Cochera, ubicado en el barrio El Progreso, a dos cuadras de avenida Jacinto Peralta Ramos y a cuatro cuadras de avenida Fortunato de la Plaza. En planta baja, Living Comedor, con vista al frente y al parque. Toilet de recepción, con extractor, cocina semi-integrada con espacio para heladera y lavarropas. Parque y trotadora con portón corredizo. En planta alta, dos dormitorios con placard empotrados, uno de ellos con sector para vestuario o escritorio y baño completo con ventilación natural. La calefacción es por radiadores, a través de caldera dual. La mayor parte de sus aberturas son de aluminio con doble vidriado y posee rejas en sus aberturas. Dos unidades disponibles de aproximadamente 75 metros cubiertos sobre 135 metros totales. Su valor, desde 69.900 dólares. Acepta permuta de menor valor. Auspició este segmento, Gilda Clauso Propiedades. Comuníquese al 223-680-2080. Comuníquese al�epotos final del Re полrocero. Comuníquese al 26 Silvaiano Corredoso. Concentaje al 224-152323. Comuníquese al 328-2524.